Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Botas de Sin Aves, la división de control y ahuyentamiento de palomas y otras aves de Grupo Botix. Estoy en Sisters, Oregon, en la sede mundial de Bird Guard. Grupo Botix es representante exclusivo para la República Argentina de todos los sistemas de erradicación de aves Bird Guard y estos sistemas funcionan emitiendo sonidos de aves rapaces y también pedidos de auxilio de las diferentes especies de pájaros que uno quiera repeler o erradicar de acuerdo a la plaga de cada lugar. Y en este sentido es que Grupo Botix colabora con Bird Guard desarrollando los sonidos de las aves de toda la zona sudamericana y específicamente de la República Argentina. Grupo Botix consigue las grabaciones sin provocar ningún tipo de sufrimiento a las aves y con esto se digitalizan estas grabaciones, se amplifican, se masterizan y se seleccionan las partes más relevantes, se coloca eso en un chip y los chips se ponen dentro de los equipos para poder reproducir aleatoriamente estos sonidos que es lo que provoca la erradicación de las aves sin dañarlas. Esto desde aquí, los saludos desde Sisters, Oregon, Estados Unidos, desde la sede mundial de Bird Guard.